Todos los de Beatriz son problemáticos, supongo, es un relato corto de edición limitada exclusivo de la tienda Melu Book, que viene incluido con el volumen 21. Esta historia se ubica a inicios del arco número 6, contenido más allá de lo visto en la segunda temporada, por ende sucesos con spoiler. Para ser más precisos, antes de que Subaru y compañía partan a la mansión Roswell con el objetivo de informar y prepararse para su próxima misión, conquistar la atalaya Pleiades. Aquí Beatriz conoce por primera vez a Kigna, el espíritu artificial de Anastasia. Con este contexto, vengo a traerles un resumen de este cuento. Pero antes que nada, ¡comencemos! Beaco, tengo que hablarte de algo un poco importante. ¿Te importa? Fue la oración que atrajo la atención de Beatriz, quien la dijo fue un chico con unas características muy agudas. Pero por sorprendente que parezca, eso no era un impedimento para desagradar a la chica. Al contrario, ese hombre es una de las personas más importantes en su vida, Subaru Natsuki. Beaco, ¡hey! ¿Me oyes? Repitió Subaru al notar a la pequeña perdida. Te escucho, supongo. Aunque Betty no lo parezca, está muy ocupada con muchas cosas que hacer. De hecho, a menos que sea un asunto de gran importancia, me importa. Dijo la pequeña. Sé que mi Beaco es tan guapa que está muy solicitada, pero al menos quiero que pienses en mí como el número uno allí. No se puede evitar, ya que si Betty no estuviera, Subaru no podría arreglárselas por sí mismo. Supongo. Dejaré que los que pueden arreglárselas por sí mismo aguanten un poco. Beaco, intercambiaron ambos de forma juguetona. Internamente el espíritu nos comentaba que uno de sus objetivos principales era la paz para Subaru en todo sentido. Pero tomando en cuenta los caminos que él mismo decidió recorrer, esta era una misión imposible. Diciendo algo que desconcertó a su contratista. Y entonces, esta conversación no está avanzando, así que la haré avanzar, supongo. Ahora, ¿qué problema irrazonable podría estar trayendo Subaru esta vez? Dijo Beaco. Esa frase causó una respuesta problemática en Subaru, pero lo dejó pasar. Hablando, por fin, del tema central. La verdad es que Anastasia fue poseída por un espíritu artificial. ¿Qué debemos hacer? Dijo Subaru, cambiando completamente el rostro de Beatriz a un pesado ceño. Han pasado varios días desde que el culto de la bruja hizo su ataque en Priestela. Y ya se empiezan a notar los esfuerzos de la ciudad para enmendar los daños colaterales. Aunque no todo se puede solucionar así nomás. Por ello, el grupo de Beatriz y compañía se encuentran preparándose para ir a la mansión Roswell. Y de ahí partir hacia la Torre del Sabio. Una de las misiones más peligrosas del mundo. Dicho esto. En serio, su bar es tan problemático, de hecho. Dijo Beatriz. Después de la impactante revelación. La niña dudó por un momento. Dirigiéndose a comprobar con sus propios ojos si esto era verdad. Comparar su actual personalidad y comportamiento no serían útiles. Ella nunca ha intercambiado palabra con la candidata. Pero esto no fue necesario. La pequeña solo tuvo que mantener un ojo en el flujo del mana que le rodeaba. Notando de inmediato como había una interferencia. Verificando que en verdad Anastasia fue suplantada. Este detalle solo alguien como ella podría notar. Recordemos que es un espíritu. Diferente a las personas normales. Haciendo una rara comparación con Roswell. No sabiendo cual de las dos era mejor. Sobrepensar todas y cada una de las cosas no ayudará en nada. De hecho. Pensar demasiado en qué sentido. Dijo Beatriz y una nueva chica que se unió de repente. Emilia. Esto causó un pequeño susto en Betty. Que trató de disimular rápidamente. Recomendándole que no vuelva a hacer eso. Personas como Otto podrían morir al sorprenderlos así. Aceptando simplemente Emilia. Cambiando de tema. La semielfa se percata de lo que tenía tan atenta Beatriz. Notando que observaba a Anastasia Hoshin. Preguntándole el porqué de esto. Volviendo a disimular. Dando una oración muy típica de Subaru. Algo que incluso Emilia lo llegó a confirmar. Beatriz no quiere contarle sobre el asunto del espíritu artificial. Porque según como lo dijo Subaru. No quiere que este tema se extienda. Ya que teóricamente el espíritu los guiará hacia la torre de Pleyades. Este término era complicado para Beatriz. Según su conocimiento. Solo tres espíritus artificiales existen en el mundo. Ella. Pac y al que se encuentra dentro de Anastasia. Una criatura que la misma bruja de la codicia no le gustaba hablar demasiado. No tenía ningún sentimiento profundo a pesar de ser teóricamente hermanos. Algo raro al saber que Pac lo quería demasiado. Esto posiblemente cambie si llegara a conocerla. Pero no tiene el valor de entablar una conversación. Notando este sentimiento. Emilia le dice algo que logra sorprender a Betty. Demostrando como ella había madurado bastante en todo este tiempo. Entonces nos vamos. Ir a donde supongo. No seas terca. Vamos a iniciar juntos un viaje muy lejano. Y aún no has hablado apropiadamente con Anastasia-san. Así que estás nerviosa. ¿Verdad? Iré contigo. Así que tenemos que llevarnos bien con ella. Dijo Emilia y Beatriz respectivamente. La última trató de negarse. Pero al final nerviosamente aceptó su petición. Sostenidas de la mano. Ambas se dirigieron donde estaba Anastasia. Mientras que internamente la pequeña decía. Que Emilia había notado completamente sus intenciones. Pero realmente fue bastante inesperado. ¿Quién iba a pensar que Beatriz-chan quería ser mi colega? Estás tan apegada a Natsuki-kun después de todo. La cosa es que Suvaro también habla mucho de ello. ¿Cómo quiere que Beatriz haga más amigos fuera de la mansión? Intercambiaron las rivales al trono. Emilia le estaba contando lo sucedido. Pareciendo para ojos de Anastasia. Una pareja casada con su pequeña hija. Haciendo que Betty se ponga algo nerviosa. Limitando sus palabras. Siguiendo con ese acto. Emilia menciona que ella suele hablar más. Pero ahora está algo tímida. Reafirmando su comportamiento de madre. Algo que logró enorgullecerla. Muy seguramente por la figura materna que tuvo en su infancia. Parece que ya hablaste con Natsuki-kun. Pero no dudes tanto de mí. ¿De acuerdo? Dijo Anastasia sutilmente. Esto dejó impactada al espíritu. Personalmente. Quiero llevarme bien con Beatriz-chan. Somos camaradas. ¿Verdad? Volvió a hablar la candidata. Todo esto dejó sin palabras a la pequeña. Mientras que Emilia no entendía nada del intercambio de las dos. Y así fue como sucedió el primer intercambio de Beatriz y Erygna. El espíritu artificial que actualmente está poseyendo el cuerpo de Anastasia. Y en fin. Este fue mi resumen a esta historia corta. Un relato muy complementario diría yo. Ya que al inicio del arco 6. Directamente se nos cuenta que Betty sabe sobre el asunto de Anastasia. Pero este cuento nos muestra como ocurren estos sucesos directamente. No es un intercambio tan sorprendente o conmovedor. Pero es interesante de saber. Además se muestra nuevamente ese cambio de personalidad de la niña. Teniendo conversaciones con Emilia que ni de chiste te hubieras imaginado durante su época en la biblioteca. Pero dicho esto. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas de esta historia corta? ¿Qué otro cuento te gustaría que resuma? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar. Adiós. 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 Adiós.